El Convento de San Francisco es uno de los íconos por los que Quito fue escogido el primer patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO en 1978. Es el conjunto arquitectónico de mayor dimensión de los centros históricos de toda América. Tras sus muros hay 4.500 obras de arte de los siglos XVI, XVII y XVIII. Cientos de artesanos y artistas de la reconocida escuela quiteña dejaron sus mejores trabajos aquí, como Bernardo de Legarda, Miguel de Santiago, Manuel Chili conocido como Caspicara y Pampite. Es un lugar de encuentro para la religión, para el arte, también es un lugar referente de la ciudad, es un lugar icónico de Quito y creo que eso lo ha mantenido vivo en la memoria de todos los quiteños y ahora a nivel mundial. Custodio de maravillas y misterios, este convento ha conservado 5 siglos de historia. El reto ahora es que se mantenga en pie muchos años más. En el 2013, la UNESCO determinó que el 50% de los bienes patrimoniales está en peligro y requiere una intervención urgente. Se corre el riesgo de que los daños que se produzcan sean irreversibles, posiblemente no se pierdan por completo las obras, pero el daño que se produzca impida que cuando se quieran intervenir ya no se puedan recuperar la totalidad de las obras. La principal enfermedad de este monumento es la humedad, que afecta principalmente a la sacristía y la capilla del Pilar, decorada con relicarios que guardan huesos de santos y en cuyo altar está la Virgen del Pilar de Zaragoza, regalo de la reina Juana I de Castilla, más conocida como Juana la Loca. Contivo a estas áreas está el cementerio de los padres franciscanos y un cementerio también abierto que funcionaba para los fieles del convento y eso está produciendo la fluorescencia de sales y por ende el desprendimiento de la capa pictórica que cubre los muros. Gracias. 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 Gracias.